Hola, bienvenidos. Soy Karis Malikok y hoy vamos a hacer jugos. Sí, jugos. Muchos de ustedes me han preguntado qué se le echa a los jugos. Yo soy sobreviviente de cáncer y yo te recomiendo que tomes muchos jugos verdes. Antes de tomar cualquier cosa, lo que yo estoy haciendo solo es una sugerencia y espero que te agraden estos jugos y que te gusten y que te los tomes porque te van a ayudar en tu pancita, en tu piel y en todo a limpiar tus riñoncitos y todo lo que tenemos adentro. Ok, gracias. Vamos. Y es el de apio. Este es para desintoxicarse y se toma todos los días en la mañana. Gracias. Y es el de apio. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que te haya agradado estas ideas para que tú también te cuides tu pancita, para que te hagas muy fuerte y para que te sientas bien. A veces la gente dice, voy a hacer una dieta para un vestido nuevo. No, haz una dieta, pero que sea una dieta que te ayude a estar bien de por vida. Pues salud, gracias por estar conmigo, hagan el que les guste, cuídense, nos vemos pronto. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.